y cosas así a mi joven Dolor y joven gente Dolor del Norte ahora mi hija hay carta aquí una invitación mandar tres cipres coordinadores para nuestra Andoesia con una fiesta cuando está preparando dos días una fiesta grande el horario mañana está a seis horas tres diez horas de la noche en la MFA del Norte Betilco Cruz que paz y descanso un luchador grande competimos por tres que dan en el horario seis horas de la tarde en la partida en la manera que el pueblo tiene otra palabra en la punta y lengua pero me dice que está muy triste ahora no está más fiesta una fiesta grande que dura de seis a diez horas de la noche ahora días está preparando fiesta está preparando la campaña política del Norte llamando a todos los puertos del Norte también no está pegando todos los autos que pueden venir a mí me dice que hubo un abuso con el gastamiento de plata del pueblo que el lugar no se está protestando contra ellos no se está protestando contra ellos no se está protestando contra ellos pensé que me invitar a los pueblos de Aruba comprender nos dolor comprender que el hombre aquí está bailando y es partida pasó en el momento que no hay mucha especial que está sufriendo no hay gente que está sufriendo gente vieja pincionada no hay gente que está inválida no hay gente que está sufriendo día para día más y más y el hombre aquí está sigue en su campaña en su lucha en su campaña cuando se acaba en el momento que pele una de las radio emisoras está ahora a comprar en el momento que ahora se hace verde, verde sí, mi hija es una invitación personalmente en mi casa con mi nombre mi casa para venir a mí no beber ni un refresco tan tiempo que el pueblo descubre van a llegar para eso si vos vas que es solo el pueblo si vos está con un director con su familia sin taco a tomar de ver está comiendo lobster en la grande y el abuso no hay que seguir de huevo del pueblo y todo el pueblo me está invitado mañana seis horas tarde nos está dando una protesta contra la gente no hay que bajar es bajar que vos no hay que comprar para nada para que el pueblo no hay que bajar y vos tengo pensado con también el señor no hay que sombramos con la cara de caballo en la Inglaterra el gastamiento de placa y un montón de macambas holandesas pensé que no se que muestra macambas cuando hay nada que no hay que no hay nada que no hay nada que no hay que no hay nada que no hay tristeza de pueblo pasó un pastor avisado a mi mamita Bob ayer atraco de alta vista atraco de un pronto y me dijo de qué que se pasa pasó el gobierno que está castigando al pueblo el gobierno que está acabando al pueblo y me avisado ahora voy a un pan como un pobre no está un delito el delito está ahora como te acabo con el pueblo y me avisado de la cara otro no tiene 20 flores en estatal a buena milenario otro no va a manifestar de milenario para multimilenario es un cruz a Miami que abuso querido país chiquito chiquito